Música 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 1, 2, 3 ¿Quieres que empiezo yo o tú? ¿Ya ha ganado temática o qué? Sí, tengo temática A ver, empieza el teo Ok, 8x8, 3 entradas cada quien La temática es fama Admit, suelta la pista Fama, fama ¿Qué? 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 ¿Estás listo? Vamos a dar la entrada, mi carnal 3, 2, 1, tiempo Me den la entrada y a ti la salida Para que veas cómo pierdes tu vida Simplemente porque quiso soltarlo en teoría Y soltarlo como pinche niga Esta maldita liga Es lo que digo, no son tonterías Pero tú te hiciste fama Solo por saltar chistes mamones Todo el puto día Y te lo puedo soltar como quiero Piero, soy sincero Si yo salí de un puto agujero Y sabes que yo lo quiero Que no voy a querer fama nunca Ni cuando me falla el agujero Siendo sincero Yo, ya digo el moreno nene El que siempre te mete el pene Contra mí, mijo, no conviene Ya tú sabes lo que esa tiene Él va a ser famoso El día que se muera por meterse piedra Y en que todos los diarios nacionales Y lo publiquen en el PM Tú no dices nada Tú no tienes nada de sentido Yo estoy haciendo más cosas Mientras tú estabas más dormido ¿Se acuerdan de la rima? Porque este pendejo se hizo muy conocido Puta loca, tú lo quieres mamá Lo mala suerte no la ha conseguido Sí, y cuando la consiga Entonces te veré de resentido Creyendo que vas a decir Ay, se la ganó por no juntarse conmigo Pues claro, porque eres muy malo y muy raro Si me juntara contigo Te aseguro pendejo Que la pinche fama no me la gano Porque yo la busco bien Donde debe de ser Donde quiere quien Donde tú no estás Porque la neta, loco No tienes nada para ganar fama al cien Yo, sí, como quiera Tú nada más te vas a ganar fama Entre los freestylers El día que te muera No, cierra los cicos, pinche cabrón Que yo no nada más hago freestylers También hago vlogs Y de vez en cuando saco una canción Hago lo que quiera Con el talento que Dios me entregó ¿Usted qué tiene? Solamente porque no soy famoso Yo, tú ni tienes amigos No eres conocido ni entre tus bros Cállate Faltan cuatro Cierra los cicos, por favor Que así hizo famoso el pendejo Porque un famoso no un cuatro Lo interrumpió Eso es suficiente Que eres más, pinche cabrón Quiero que se entienda Por favor, alguien pásenle un violón Cállate, puto Neta, conmigo tú ya ni te embarques Que te voy a pasar de verga Y en esos me da un puto arranque Si tú no tienes fama Hace rato no sé que te estanques Prefiero fama de perdera De comer nieve de un puto parque Luego del piso mamón No seas tan pinche pendejo Después de eso no sé Bueno, tu fama Yo no me quejo Hay unos que ganan la fama Por siempre ganarle a su espejo Y otros que ganan la fama Nomás por pasarse de pinche pendejo Pues esa es tu igualidad Yo soy pendejo y es la realidad Pero reconozco y me puedo hasta valorar Y por ser pendejo no me siento mal Pero usted es pendejo y a usted nadie lo quiere A usted nadie, hijo de puta, lo prefiere Yo con mi tierra de piso la nieve Y tú das el culo por poco de nieve Cierra el lógico del huevo Que no estás viendo, te faltan huevos Ya te metiste en mi juego Acercate un poco, chúpame el huevo Eeeh, ese famoso negro Mira como bailo y lo celebro Soy el puto famoso del guero Hasta me quito el sombrero ¡Cierto! ¡Cierto! ¡No traía! ¡Cierto! ¡Eca! ¡Qué he hecho! ¡Cuatro por cuatro! ¡Seis entradas! ¡Libre! ¡Bumba! ¡Bassfit! ¡Suéltame la pista! ¡Cuatro por cuatro! ¡Sis entradas! ¡Ve! ¡Sáquen! ¡Bien! 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 ¿Bien! ¡Bien! ¿Diena que terminó? ¡Bien! Lo que está en teoría, solo queda este flaco Ya no se mete María, ya no fuma tabaco Pero dice que no se droga, pero el tipo está todo menso Nos vemos en unos años, yo en la tele y tú en un anexo Ni tú ni te drogas, ya así está todo meco Imagínate si lo hicieras wey, pues qué pendejo Si tú te drogaras, la neta me reiría O tal vez hubieras quedado peor y hasta yo te haría paro con un poco de María Si yo me drogara, me brillaría así Si yo me drogara, no los haría reír Si yo me drogara, no me hace falta a mí Porque a pesar de que no tengo todo, sin drogas puedo vivir feliz Y yo también no me he drogado, y no estoy nadita acomplejado Es más, ya me he superado, y fácil yo ya te dejo callado Si, la neta no me he drogado, porque es más fácil patearles el culo Si yo quiero, sigo haciendo esto, hasta la Saudi no disimulo No las creabas a tiempo, por eso ya estás todo malo cabrón De tanta pendejada que te mentiste y hasta perdiste la adicción Por una adicción, perdiste la coordinación Ya no saques ni una canción, pasen otro por favor Una canción, claro, que si lo hago tarado Si cada que quiero, saco una bomba y lo dejo grabado Tú, mejor que te calles, y que te hagas de lado Dices que no caigo al tiempo, siempre he estado adelantado Adelantado a que chingados, viendo Netflix en tu sillón Le adelantó 30 segundos, ya se siente bien cabrón Eres una absoluta pinche pendejada Ojalá fuera un video porno, para adelantarle a tus mamadas A tu mamada, si sabes que esta rima es icónica Sigo sacando lo que yo quiero, pura pinche rima buena y bien bautica Tú estás bien pendejo, y pierdes la lógica Yo adelanté 30 raperos, nos vemos a la próxima No mames, apenas van cuartos de final No has pasado más que de octavos y estás contando de más La droga te tiene tan pendejo, que ya no puedes ni contar Si no cuentas con los números, mucho menos con un familiar Con un familiar, loco, si, tú no lo contienes Te sientes muy bueno, y solo hablas a veces hasta deprendes Yo no comprendo, nada de lo que es, te viene A decirme, yo cuento victorias de las cuales tú no tienes Tengo un chingo, garón de Urban Prom, este es freestyle y me faltan más Ah, perdón, pero lo tenía que presumir Es un pendejo de primera hora A la cuenta de 3, 3, 2, 1 Replica Porque este güey te hace Lo que no puedes hacer Tiene la clase Yo, del mapa mejor que te borre Como tu pulsa camisa mejor Grita y corre Hasta me la puedo quitar A ver qué recurso utilizas Pa' poder tirar freestyle Eso sí que se llama freestyle No como este que se siente rap nomás por drogar No, carnal Si tú ya estás mamando Es más, estás bien pendejo Los recursos me estás dando Nomás porque no soy culero De eso no estoy tirando Ay, tú usas los recursos La capita me estoy quitando A ver, ahora quítese el pantalón Y se me ponen cuatro Pa' pegarle un tremendo cogidor Con eso ya le bastó Dice Henry para Porque a mí ya me dolió Ah, eso no Viste que si era en serio Que solo hablas de pena escogida No mames, negro Yo sí soy rapero Y te digo la realidad Hip hop que se vive Y tú solo vienes aquí a chistear Ay, el super rapero Cómo lo ven Que se siente rapero Por escuchar código 36 Soy rapero Porque ayer yo me drogué Soy rapero Porque al Henry le gané Ah, y miren a este güey Que cree que sale pronto Que se siente rapero Por venir a hacerle asunto Váyase a la verga puto Esto sí es real A mí no me va a decir Que yo hago mamadas Si hago buen freestyle No haces buenas mamadas Pero mal freestyle Te la cambié La coordiné Incluso la pude cambiar Ya viste que yo hago freestyle En tiempo real Lo que a ti no te gusta A mí me puede encantar A la cuenta de 3, 3, 2, 1 Réplica y última Esa quien terminó Carro gris con placas de tejas ¿Quién es? Carro gris con placas de tejas Ahí voy Ok, empieza quien terminó Tírame la pista El carro no Eh, eh, eh ¿Qué duele? Eh, eh En 3, 2, 1 Tiempo Ya toca Deja que te mande a la verga Viste la noticia ayer en la tele A cierta hora perra Ya saben que valió verga Porque su tele la anteñó el pendejo Para comprar piedra No güey Eso me suena a chiste Es fácilmente deducir Que tú ya perdiste Yo vi las noticias Y no las creíste Pero te aseguro, pendejo Que tú ahí no saliste Eh, yo hoy no salí Pero he salido tarado Tú no hables de eso Porque no te conviene, mi hermano Tú no eres tan bueno En esto de los pareados No está haciendo frío Pero teoría mañana Amanece encobijado Encobijado, loco Sí, yo te luesto el hechizo Siempre he sido bueno Y hasta pa' sacar de erizo Tú, sí Has salido alguna vez Los indigentes Solo recurren a comer nieve en el piso Volví al mismo recurso de antes Ya vimos que eres un puto farsante No eres un maleante Yo como nieve en el piso La que tú esnifaste Y todavía lo presumiste Tú solito te cagaste No, sí Yo te hago pa' un lado Que yo no soy un maleante, wey Pero sí estoy maleado Y soy más bueno En lo que yo te he contado Cuéntame experiencias reales No todo lo que has sacado Eh, permíteme, amor Un tecato me está molestando Déjale, le doy dinero Para que ya deje de estar Se autorrapeando Tenga, mi hijo Pa' que se cumple su piedra O recójalas del piso Y así siga valiendo, verga ¡Muy, qué más! Bueno, si yo quiero Haga una piedra Y me la fumo el mundo entero Yo sí lo hago Y suena culero Pero lo haré con el mío No quiero tu dinero ¿Y por qué me robas? A la cuenta de tres Tres, dos, uno ¿Vas a Henry? No, pa' Chico